Para las que van solas, para las que van acompañadas, para las ecologistas, para las abstractas, para las románticas, para las folclóricas, para las salvajes, para las optimistas, para las pesimistas, para las esbeltas, para las rellenitas, para las indecisas, para las más grandes, para las minis, para las que marcan la diferencia, para las infantiles, para las de limón, para las más tostaditas, para las rompedoras, para las tímidas, para las orientas, para todas. Llega el tercer certamen del concurso La Mejor Palmera con Mimetic de España, del 1 de febrero al 25 de marzo. Entra en www.lamejorpalmeraconmimetic.com y descubre cómo participar en el concurso Mimetic, la nueva generación en materia grasa.